tengo hasta 600 soles para que se gane y lo hacemos solamente con una sola pareja quien de los dos es más amigo de las bebidas de esta manera se podrían emparejar mejor verdad el siguiente reto es algo súper sencillo vale tendrías que darle cinco besitos alrededor del rostro mi amor ha sido solamente un reto nada más hay confianza verdad yo creo que ya no hay confianza no lo sé al final y al cabo se puede romper por mucho menos bienvenidos señores y señores hoy día tenemos programa esto es camino a la tentación y nosotros tenemos hasta 600 lucas para regalar pero quieres llevar pasa la prueba qué bonitos ojos tienes como estas un ratito regálame un minuto de tu tiempo mi amor estoy conversando con la gente acá chicos bueno no estoy revisando monos para empezar no estoy revisando celulares tranquilo estoy haciendo un programa en el que la gente gana dinero fácil son retos son pruebitas ustedes necesito que me digan si quieren o no quieren participar obviamente tienen confianza ustedes seguro vengase por acá un ratito por favor estás nervioso porque los nervios no sabes qué vas a hacer lo primero vas a ganar dinero lo segundo que yo te voy a preguntar a ti es son pareja cuánto tiempo de relación tienen ustedes ya tres meses esto está fresco si por a o b pasase algo que ocasione una ruptura no me voy a sentir tan mal no no creo que te vayas a deprimir tanto tampoco no eso no hay duda una persona que está con otra porque se quiere del 1 al 10 cuenta confianza podría decirse que se tiene 10 10 me estás diciendo que tú metes las manos al fuego por él y no pasa nada tu muñeca mete las manos al fuego por él y no pasa nada segura ok vamos a hacer un primer juego vale tengo hasta 600 soles para que se ganen escúchame lo hacemos solamente con una sola persona perdón una sola pareja o no 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 se vaya un ratito que es el chico brother hermano hermano buena 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 voz tiene esto es como esta muñeca todo bien porque crees que se quiere ir tu flaco traelo no voy a escucharme primero no voy a revisar celulares segundo voy a regalar plata venganse para acá venganse para acá chico hermano cómo estás aparte de nervioso todo bien todo bien o todo mal yo pienso que por algo se ha querido ir cuando me ve yo lo pongo nervioso porque crees la conciencia alguna vez te ha sido infiel él que sepas que pasas hoy día te enteras es que él te es infiel se lo corta ok qué pasaría si ella te fuese infiel a ti ahí queda ahí queda ok cuánto tiempo de relación tienen ustedes dos años dos años mi pregunta es siempre se tienen confianza uno al otro mutuamente del 1 al 10 que tanto es su nivel de confianza 9.5 9.5 ese 0.5 porque no siempre tiene que haber una desconfianza muñeca de tu parte es el que tanto de confianza le tienes del 1 al 10 17 y peseta o sea y porque ese pocaso de desconfianza nunca hay que confiar en un hombre para comenzar chicos oro si se los quiero preguntar a los dos quién de los dos es más amigo de las bebidas del alcohol tú o sea tú eres el que más bebe ok un pasito adelante por favor acá tú te quedas ahí en tu sitio nada más un ratito muy bien perfecto de ustedes dos quién es el más ácido el que más le gusta la bebida el trago el alcohol quién puede más con el alcohol oh dios mío por favor ponte ahí un pasito más acá chicos ustedes para que no se queden solo los puedo presentar pueden ir conversando un ratito por favor ahí te lo presento ok listo muy bien es normal o sea no puedo dejarlos en el aire también lo presento a ustedes chicos que van a ser los participantes acá contendientes te presento a la señorita señorita te presento el joven qué frío son a qué frío acá atrás hubo más educación a la hora de saludarse nada más voy a decir señorita todo tipo de bebidas en esta ocasión tenemos un extracto de anaconda eso no te vamos a dar eso hoy día el primero que gane de los dos el que se tome más rápido el trago le doy 50 soles o sea el toque solamente por eso al toque por favor le dan su copa cada uno de ellos ok eso es rico eso es jugo de nada ese jugo de manzana y amy espérate 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 prétame 50 prétame 50 caballero por 50 soles el primero que cabe a mi cuenta de tres vale 3 vamos el primero que acaba de 50 ok a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay mamá ok tiene buena garganta mi brother ah se acabó no nada mira por acá ella hay sin hacer tanto ruido mira acabo acabó acabó ella acabó ella acabó ella acabó ella oye yo pensaba que no ibas a ganar producción tengo una idea me parece que de esta manera se podrían emparejar mejor verdad podrían participar ustedes dos juntos y ustedes dos juntos al final creo que sería chévere porque es un ganar ganar pierdes tú gana él pierdes tú gana ella es un ganar ganar qué opinas tú es un ganar ganar tú qué opinas pero 150 es muy poco 200 tengo un tercer reto que es más fuerte todavía por más dinero vamos por fácil si el primero era 50 ya ya está bien ok póngales audífonos a los chicos que están atrás chicos el reto puede ser el mismo el reto puede ser similar el reto puede ser totalmente diferente para cada pareja pero no lo van a saber el siguiente reto es algo súper sencillo vale pero ya depende de ustedes mismos si lo pueden hacer si ustedes tienen la confianza necesaria con su pareja podrán hacerlo se los voy a proponer así fácilmente ustedes ganan ambos acuérdense que lo mismo que yo les voy a proponer a ustedes se los voy a proponer a los chicos que están atrás y si ellos me dicen que sí y lo cumplen ganan ellos también se las voy a poner clara tú si es que quieres que ganen ambos tendrías que darle cinco besitos no en la boca sino alrededor del rostro en cualquier parte que tú quieras a él recuerden que esto es un tema de confianza y cuando yo vaya por atrás a los chicos les voy a decir que ustedes han aceptado ustedes tienen prohibido contarle que no han aceptado que han aceptado cuál es la decisión que ustedes hayan tomado vuelvo y repito es un tema de confianza ustedes conocen a sus parejas saben qué es lo que harían si es que lo harían o no lo harían te lo voy a preguntar a la cuenta de tres quiero la respuesta gente ustedes me ayudan haciendo el conteo tres go uno go tu respuesta es sí o no bueno go listo sí o no 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 lo vas a hacer de ningún modo ok perfecto no pasa nada pero acuérdate que cuando yo vaya con él le voy a decir que tú has aceptado vale depende de él que tanto te conoce porque si te conoce realmente sabrá que no has aceptado los audífonos lo pasan para este lado por favor este juego es por 150 soles por persona vale en este caso yo lo único que les voy a decir si ustedes no aceptan serían los únicos perdedores ya que los otros chicos me dijeron que no tendrían ningún problema en hacerlo ya que simplemente es un reto nada más muñeca si tú quieres ganar y quieres que él gane 150 soles lo único que tienes que hacer es darle cinco besitos a él en cualquier parte de su rostro menos en los labios a la cuenta de tres chicos les vuelvo a repetir depende de ustedes si cogen la oportunidad yo ya obtuve mi respuesta ¿cuál era la respuesta de la otra pareja? ok no me acuerdo cuál fue perdónenme si en algún momento lo dije tómenlo como referencia en este momento ya no sé así que nada chicos necesito su respuesta para poder ejecutar la prueba ¿vale? a la cuenta de tres dos uno ¿sí o no? le das vale ¿de tu parte brother sí o no? sí ok perfecto muy bien ok le quitan los audífonos chicos tienen prohibido de decir sus respuestas no digan absolutamente nada ok pasen por este lado por favor ahí los dos muy bien chicos a la cuenta de tres toda la gente me ayudan con el conteo tres go uno go son cinco ¿quién comienza? primer besito ¿quién comienza? uno dos tres cuatro cinco ok son cinco besitos ¿vale? ok en su sitio por favor chicos a ver a ver a ver a ver ahí nomás ha sido parte de un reto ninguno de los besos ha sido mi amor mi amor mi amor está prohibido contarle las respuestas si no lo hicieron o lo hicieron ya saben porque fue paradita ahí corazón son solo besitos no ha habido nada de malo es como saludar o ha habido algo de malo no ¿todo bien? ¿sí o no? todo bien ¿tú sientes que ha faltado el respeto ahí? es un simple reto creo ¿verdad? al final yo creo que hay confianza ¿sí o no? mi amor ha sido solamente un reto nada más hay confianza ¿verdad? yo creo que ya no hay confianza por otro lado te dije deja que las personas hagan lo que tienen que hacer cada quien sabe lo que hace ¿cierto? es un juego no pasa nada ok vale es un juego también ¿sí o no? sí pero o sea después ¿qué más va a hacer? no sé de repente habrá algún otro reto quién sabe no sé de repente más leve más suave pero va a haber un reto más présteme por favor para pagar ok vamos ¿tenemos todo bien con ella? no se ha hecho no sé pero ha sido solo un beso han sido besitos nada más amor ha sido besitos malo si no ha sido solo un beso todavía no me así será un saludo así será ok ok pásame por favor bueno ustedes han ganado esto es tuyo ay 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 entonces ahora un reto más ¿hacemos un reto más? sí ok póngale los audífonos a ellos ok chicos tenemos 150 soles más para cada uno si es que acceden al siguiente reto ¿vale? pero depende de qué es ah eso sí ya no sé voy a preguntarle a producción ya ¿de qué se trata el siguiente reto? ¿tú no sabes? seguridad ¿de qué se trata el siguiente reto? ¿qué les puedo pedir? un chape ¿de cuánto? 15 segundos minutos 15 segundos ay Dios mío vamos a ver el público vente por acá quiero una cámara ¿qué les pido mami? un chape un chape ¿un chape? ¿qué? mami pero tú escúchame tú sabes que ellos no son los enamorados es ahora todo vale es un reto es un reto si tú estarías ¿lo haces o no? sí mano ¿qué le pido Cholo? ¿qué le pido? un beso un beso tú dame un beso a mí calentazo causa ¿qué le pido mano? ¿qué le pido? un beso un beso ¿tú le haces o no? claro ¿por qué no? ¿tu esposa es la que está atrás? la oreja señor 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 ¿usted va a dejar que su esposo bese a otra? dígale mire él quiere besar él quiere besar señor ¿qué le dice a su esposo? vente le mete le mete le mete le uno dale uno dale mano te va a caer ok bueno la gente lo ha pedido si ustedes se dan un beso de 15 segundos mínimo 10 entre los dos se llevan 150 lucas más ustedes decían ¿vale? ustedes decían no les voy a escuchar la respuesta de sí o no si es que ustedes quieren lo hacen si no no tengo ningún problema la misma propuesta se los voy a hacer a ellos ¿vale? vamos a ver me ayudan con los audífonos por favor le ponen los audífonos a ellos si serían tan amables escúchame este reto ha sido pedido del caballero que estaría con su esposa usted me pidió ¿verdad? caballero levanta la mano por favor usted me ha pedido usted me ha dicho eso en este caso tendrían que darse un beso de 15 segundos entre los dos mínimo 10 en realidad como ustedes ya vieron que la otra pareja se acepta si los otros chicos aceptaron lo primero es muy seguro que han aceptado lo segundo no les voy a decir que es lo que me han dicho no puedo no puedo no puedo en realidad hace un reto también comencé con ustedes ¿no? yo les dije que era cuestión de confianza al final ya vieron que es lo que pasó ahora yo te pregunto a ti ¿no? tú te vas a ir con las manos vacías él va a ganar ella va a ganar sí pero por plata una relación no lo sé al final y al cabo se puede romper por mucho menos ¿no? porque esto es un tema de confianza y la confianza no tiene nada que ver conmigo la gente te puede decir un millón de cosas depende de ti qué es lo que crees depende de ti qué es lo que sabes que haría tu pareja y yo creo que tú contabas con que tu pareja no le dé los besitos que le dio a él ¿cierto? ok de la misma manera tú no contabas con que él recibiera los besos se dejaron llevar fácilmente por lo que yo les dije o por lo que la gente dijo ¿me entienden? entonces ahora a ustedes yo les digo si hace un rato fue súper fácil eso ahora depende de ustedes chicos no quiero su respuesta ¿estás incómoda por lo que veo? poco ¿por qué estás incómoda? porque no sé qué ha dicho no sabes qué ha dicho escondido es un tema de cuánto conoces a tu pareja algo positivo a la cuenta de tres go 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 A ver, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, hey, hey, ya, calma, hey, hey, ya, 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 hey, flaca, ya cálmense, tú lo sabías, a ver, hey, mami, mami, hey, ya, hey, flaca, ya, déjalo porque te dan a golpe, déjalo que arriba viene ahí. Tranquilo, hey, 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 ya, cálmate, bro. ¿Qué es el helado, no? ¿Qué es el helado? Oye, tú siempre andas peleando con todas mis amigas. Uy, ¿cómo es eso que es entre mías? Sí, es una captura. ¿Qué captura? Yo pensaba que no era cierto. No era cierto, eres capaz de todo. ¿Qué captura que estás hablando? Oye, tú borras todos tus celulares, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, ¿sabes qué? Estaba apostando por ti. Pero ya, la cabrón, que tú la besaste primero, ¿y qué querías? ¿Qué, qué será? Sí, 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 que me duele mi huevo. Ok, perdóname. Yo te dije, deja que hagan las cosas y ya tuviste. ¿Por qué lo hiciste? Es que... ¿Te dio cólera? No, gilé a mis amigas también. Aparte de que gilé a tus amigas también te dio cólera y que le besara, ¿verdad? Claro, obviamente. No sé, todos me están viendo la cara de esta mierda. Bueno, eres la única que quedó, por lo tanto, te voy a pagar. En esta ocasión, creo que tú ya tienes en cuenta, ¿no? Me he vuelto, señorita ¿Le pedimos vuelto o que se lleve? Ok, bueno, corazón No hay mal que por bien no ven Es la primera vez que te dan una indemnización Por terminar una relación en la que no estabas al parecer 100% cómoda Al menos sirve para el psicólogo Vale Por otro lado, mami, las cosas pasan por algo, ¿cierto? Tranquila, levante esos ánimos, no pasa nada Sí, creo que lo necesitaba saber eso O sea, mire, escúchame Si él fue capaz de hacer esto en tu delante Imagínate de qué cosas puede ser capaz cuando está oculto Cuando nadie lo ve Claro, es cierto Entonces ahorita no te pongas triste, no pasa nada Todo bien, todo ok, todo fresh No pasó nada, tú sigue adelante Va a llegar una persona adecuada a tu vida Lo único que yo tengo una duda es Lo besaste al otro chico ¿Y te subiste encima o él te cargó? Él me acaragó ¿Y tú accediste? Es que tenía cólera y también había tomado y no sé Ok, o sea, te querías vengar Fue tu impulso de no dejar O sea, dijiste Te quedas en ridículo tú porque te quedas Algo así Sí, siento eso Vale, mami, todo bien Cuídate mucho, corazón, ¿vale? Chao, mi amor, cuídate Chicos y chicas, si a ustedes les ha gustado este vídeo Ya saben, no se olviden de dejar su me gusta, de comentario Y por supuesto, compartir Chao